El Senado mexicano debate si mantener a dos militares en las labores de seguridad o no hasta el 2028. Morena y sus aliados en el Senado regresó a comisiones. Este dictamen de la reforma que amplía la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Pero para saber cómo va, cómo se perfila la votación y cuándo se haría, esta noche me acompaña Eduardo Ramírez, senador por el Estado de Chiapas y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Quédense con nosotros esta noche, les aseguro que el programa va a estar muy, muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Si hay alguien que a mí me encanta entrevistar es al senador Eduardo Ramírez. Yo siempre he tenido la mejor impresión de él y yo ya desde ahorita lo voy a destapar. Para mí es mi candidato al gobierno del Estado de Chiapas. Digo, ni modo, cada quien habla de cómo le late el corazón y yo creo que tú serías verdaderamente un extraordinario gobernador de ese Estado que yo quiero tanto. ¿Cómo estás, mi querido senador? Pues muy contento con esta apertura de entrevistas, sobre todo tus parabienes con mi persona, te lo valoro, te lo agradezco. Y sobre todo muy contento con esta etapa de mi vida como senador de la República, como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que viene siendo para mí un acervo cultural, político, jurídico, constitucional dentro de mis actividades y el desempeño público. Entonces, dedicado al 100% a servirle a México desde este espacio. Oye, ¿qué jaloneos se traen con esto de la ley de que si les falta a unos, de que si los otros dicen que no, de que no debemos tener una policía militarizada? Es decir, que es importante siempre tener equilibrios en todos los países, en todo lo que representa la vida política de una república. Siempre es importante los equilibrios. Y bueno, tú me conoces hace mucho tiempo, sabes que si alguien toda la vida ha luchado por esa pluralidad en los medios de comunicación, que es lo que a mí me corresponde, he sido yo. Creo yo que es sano, creo que es importante. Y bueno, no toda la vida se ve estar de acuerdo en todas las iniciativas que manda el Ejecutivo. Sí, la verdad es que estamos en medio de un debate nacional donde los académicos, los medios de comunicación, la sociedad civil, no quiere que las Fuerzas Armadas estén frente a los temas de seguridad pública interna en México. Esto nos preocupa y nos ocupa porque, si bien es cierto, hicimos una reforma constitucional en el 2019 en materia de Guardia Nacional, planteamos cinco años en la consolidación de esta nueva policía civil. Es importante señalar lo que es de carácter civil. Así lo menciona nuestra Constitución en su artículo 21 y debe respetarse. Vamos a concluir en marzo del 2024. Correcto. Yo soy de los que creo que, pasando el proceso electoral en lo que respecta a la presidencia de la República, en la renovación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo también en su conjunto, pudiera darse la discusión si el presidente o presidenta, cualquiera que sea el caso, electo o electa, ve con posibilidades que las Fuerzas Armadas sigan haciendo este tipo de trabajos. Soy de los que creo que hay que darnos tiempo. Comparto la preocupación de que no es lo mejor tener a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, haciendo estos trabajos porque ellos están preparados para la guerra, para la defensa. Y lo que resulta de gran preocupación es que nuestras policías municipales, nuestras policías estatales y sobre todo también nuestra Guardia Nacional, aún no está preparada para hacerle frente a la delincuencia organizada. Tenemos ese pero, tenemos ese límite que no hemos podido consolidar. Me apena mucho decirlo, Lolita, porque yo soy parte del grupo mayoritario que es Morena, pero es nuestra realidad, es nuestra realidad. Por eso estamos tratando de construir una mayoría calificada que nos permita cuatro años más de acompañamiento. Al día de hoy no tenemos esa mayoría calificada. Se han planteado diversas salidas que desde mi punto de vista se planteó erróneamente en la parte jurídica constitucional porque se habla, le preguntemos al pueblo de México, hagamos una consulta popular. Las consultas populares tienen que ser promovidas por los diputados o senadores cierto porcentaje o por ciudadanos según el listado nominal que acompaña en la República. o en su defecto por el presidente de la República. Aquí estamos en el supuesto que tendríamos que consultar hasta el 2024. No se puede consultar sobre temas de seguridad nacional. Así lo establece nuestra Constitución. Ese es el punto fino que hay que aclarar. No se puede de ninguna manera consultar sobre temas de seguridad nacional. Eso está clarísimamente estipulado en la Constitución de tal suerte que es fundamental de verdad el respetar la normatividad que marca la Constitución. No me salgan con que la ley es la ley. Es que sí, la ley sí es la ley. Y entonces es la única medida de poder, la única forma de poder sacar adelante un país en donde pueda ir creciendo, en donde pueda existir la posibilidad de vivir en armonía, de no tener estos niveles de violencia que se han vivido en nuestro país tristemente, y que lo que se busca efectivamente es que poco a poco vayan bajando los niveles de violencia, pero con personal calificado, preparado lo suficientemente para poder ejecutar todas estas recomendaciones o todas estas labores que están pidiendo. Es un tema de profundo análisis porque ahora se ha propuesto que no va a ser la consulta popular porque además no se podía. Hoy la Secretaría de Gobernación, que es lo jurídicamente correcto, pueden haber dos tipos de comisiones, comisiones presidenciables, es decir, se hacen el acompañamiento de diversas secretarías y se toman decisiones en razón de las necesidades. Y hay otro ejercicio que se llama comisiones consultivas, que es una parte de la administración pública o una secretaría lleva a cabo una opinión ciudadana, que lo acompañan académicos, especialistas y la ciudadanía en general. Lo que van a hacer es un ejercicio de opinión ciudadana que, ojo, ese ejercicio no es un resultado vinculante, es solamente referencial. O sea, no sustituye la decisión del Senado de la República. De ninguna manera. De ninguna manera sustituye la decisión del Senado ni de la Cámara de Diputados. Es solamente un punto de referencia. Finalmente, si no encontramos una mayoría calificada antes del 5 de octubre, lo llevamos a votación al Pleno, se congeló esta iniciativa y tenemos que esperar hasta el próximo 1 de septiembre del 2023 para poder volver a abordar el tema de seguridad pública respecto a la Guardia Nacional, el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Es muy posible que eso suceda, ¿no, mi querido Eduardo? Es muy posible que eso suceda porque no solamente la oposición, sino algunos otros senadores que forman parte de Morena, pues tampoco están de acuerdo. Entonces, si no se tiene esta mayoría, pues se va a tener que ir necesariamente a la congeladora hasta el siguiente año. Sí, tenemos senadores de diferentes estados de la República, pues ha sido una lucha de la izquierda, que el Ejército no esté en labores de seguridad. Ese es el punto. O sea, es una lucha de la izquierda, pero pues hoy nuestra circunstancia es distinta. Es una circunstancia donde ahora le toca ser gobierno, le toca tomar decisiones a la izquierda en el poder y por lo tanto, ante una estrategia de seguridad pública que no ha sido la mejor estrategia, rigurosamente necesitan de las Fuerzas Armadas. Yo creo que pueden seguir haciendo las tareas de seguridad hasta el 2024. No debemos llevar prisa, debemos darnos el tiempo y una vez que tengamos agotado todos los recursos políticos a nuestro alcance, ver la posibilidad de construir esta mayoría. Si lo queremos sacar la siguiente semana, lo advierto Lolita, simple y sencillamente no va a prosperar. Si queremos que las Fuerzas Armadas acompañen a la seguridad pública, pero tomando en cuenta a la oposición que se le destinen mayores recursos a las policías estatales, a las policías municipales, a las Fiscalías Generales de Justicia o Procuradurías de las entidades federativas, vamos a lograr una mejor administración, una mejor procuración, una mejor seguridad pública. Si solamente hacemos la reforma y dejamos al Ejército en las calles haciendo este tipo de actividades, la verdad es que la estrategia no ha dado del todo resultado. Va a seguir siendo exactamente lo mismo sin asumir su responsabilidad esta policía civil que es la Guardia Nacional. Esa es la cuestión que el entrenar a toda esta gente toma tiempo. O sea, no se puede hacer al vapor, no se puede hacer fast track, toma tiempo entrenarlos, toma tiempo mejorar sus condiciones. A mí, te lo digo, en mi calidad de periodista y de ciudadana me sorprende muchísimo porque como tú bien lo mencionas, la izquierda siempre estuvo en contra de la militarización, siempre fue la bandera de la izquierda y ahora resulta que dijo mi papá que siempre no. Son circunstancias distintas. Claro, ahora son gobierno. Las Fuerzas Armadas llevan más de dos décadas en las calles. Sí. No se hizo con un marco jurídico también, eso hay que recalcarlo. Sí, claro. Se sacaron de los cuarteles de sus estaciones navales a las calles y siguen haciendo lo que hasta el día de hoy no ha sido una solución por lo menos con probabilidades de tener una mejor seguridad para las familias en México. Yo creo que es una asignatura pendiente en la agenda de los ciudadanos que sigan sintiendo temor en las calles, temor en las comunidades, temor en las ciudades. Vivimos hechos lamentables hace más de un mes en Baja California, en Guanajuato, en Jalisco, en Zacatecas, en Chihuahua. En Juárez, que se vio muy difícil. Mira, yo de mi parte estoy muy convencido, estoy muy convencido que debemos darnos un tiempo, un espacio. Claro. Estoy, le voy a apostar a darnos un tiempo más, sacar esta reforma con beneficios para las corporaciones de policía y sobre todo garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas en territorio nacional porque estamos cumpliendo prácticamente ocho años de los hechos de Ayotzinapa y ya vimos cómo se dio con elementos del ejército que tuvieron que ver y bueno, podemos en eso señalar la talla, podemos señalar el 68, podemos señalar el 72. El 71, claro. Tantas actuaciones del ejército, sin embargo, yo me quedo. Y el ejército es el ejército, en cualquier época el ejército es el ejército. Yo me quedo con la parte de construir, me quedo con la parte de la responsabilidad que me toca asumir como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, tú lo sabes, has estado mucho tiempo pendiente de los trabajos del quehacer público, no es fácil hacer una política de consenso, sobre todo cuando mi verdad empera sobre tu verdad. Eduardo, te mando un abrazo con todo cariño y seguimos en contacto permanente porque hay muchas cosas de que hablar y darle seguimiento a este y otros temas más, porque viene ya también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el INE vaya tema, así que seguimos en contacto directo, muchísimas gracias. Gracias Lolita, abrazos. Muchos abrazos, no se pierdan nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.